Hola gente de Youtube, hoy voy a responder sus preguntas, pues porque es un preguntas y respuestas obviamente, xd bueno la primera pregunta de, brillanbros120 que dice así. Hola. Leí tu comentario en un post de Un Mundo Sin, leí que habías encontrado a un tipo que lo conociste en otra publicación y simplemente fue sorprendente xd, pero también leí que ibas a hacer un preguntas y respuestas. ¿Qué otro juego te gustaría subir? Esa es mi pregunta, sigue así con tu canal. Bueno, ahorita explico lo del usuario que conocí así, pero bueno, creo que me gustaría subir Minecraft, pero no Minecraft, sino Craftsman, porque es gratis xd jajajajajajajaja. Siguiente pregunta. ¿Una pregunta? ¿Qué pasa si hay un monstruo debajo de mi cama? Tienes dos opciones, la número uno, pon Disney Channel y si no lo tienes, la segunda opción es quemar la casa y así se muere. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Eh? ¿Cómo que no hay más preguntas? Bueno tan solo hubo dos preguntas jajaja, bueno después haré otro preguntas y respuestas algún día, gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.